Una muy buena iniciativa está desarrollando el Servicio Nacional del Adulto Mayor, CENAMA, y que están cordialmente invitados a participar todos los adultos mayores del Maule Sur, puesto que se lanzó el concurso literario autobiográfico. Hoy estuvimos en la mañana en la comuna de Yerbabuenas, lanzando provincialmente este concurso literario para las personas mayores que impulsa CENAMA, en donde busca reconocer que las personas mayores siguen siendo activas a través de la literatura, de escribir relatos, anécdotas, historias, vivencias, que ellos pueden concursar a nivel nacional. Y la región del Maule es la única región que tiene su edición regional, su propio libro. Y eso nos enorgullece en el sentido de que todos los relatos que se presenten en este concurso de la región van a estar plasmados en su propio libro. La postulación está abierta hasta el próximo 21 de julio. Cada persona puede presentar cuatro relatos y cada uno de ellos no puede superar las ocho planas como máximo. Y este año, por mandato de nuestro presidente Gabriel Boric, como se conmemoran 50 años del golpe de Estado, va a haber una sesión especial para relatos que hacen referencia a ese periodo de nuestro pasado, de nuestro presente y también reconocer nuestro futuro, para que esas situaciones también no se vuelvan a ocurrir más adelante. Entonces ellos pueden escribir también un relato sobre cómo ellos vivieron ese periodo de la historia de nuestra democracia y de nuestro país. En la edición nacional de este libro hay un jurado de selección, lo mismo en el caso para el libro regional. Las mejores propuestas tendrán la opción de poder plasmar su historia a través de las páginas del escrito. Como sabemos que hay una brecha digital existente con las personas mayores, las personas se pueden acercar a las delegaciones provinciales o a los municipios también para que ellos puedan ayudarlos a subir su relato a la página de internet o directamente a Cenama, que nosotros lo encontramos en Talca, en las 5 Oriente con 1 Sur, de 9 a 2 de la tarde. También nos podemos ayudar a subir su relato o también incentivar a que los mayores le digan a sus familiares, sobre todo a los jóvenes, que tienen más acceso a esta plataforma para que los ayuden a subir su historia. La invitación está abierta. Todos los adultos mayores pueden participar de este concurso literario y así contar en su relato la historia de sus vidas o un episodio que los marcó hasta el día de hoy. Una historia que contar. Para presentar el relato debes hacerlo en el siguiente correo electrónico que está apareciendo en pantalla. El año pasado tuvimos más. Bueno, este año queremos superar los 100 relatos. Queremos superar la meta de más de 100 relatos a nivel regional. También mencionar que la región de Esmable ha obtenido dos veces el primer lugar nacional. Entonces, eso quiere decir que en Esmable hay buena historia que contar. Así que estamos muy expectantes en que superemos los 100 relatos a nivel regional. Gracias. 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 Gracias.